Hola, soy Jonathan Novoa, de la ciudad de Concepción. Hoy día le vengo a tocar este tema que se llama Desmedida de Desilusión. Vamos. Soy harto de esa historia De partidas en stupidas memorias Ya no quiero más deseos en stupidas sesiones En mi cabeza en su sociedad enferma ¿Quién me agrega cuando tenga que partir? Me agrega un único en su vida ¿Cómo será tu día? La tanto real de desmedida Desilusión ¿Quién me agrega cuando tenga que partir? No quiero más deseos en su vida 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 ¿Quién me agrega cuando tenga que partir? No quiero más deseos en su vida 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 No quiero más deseos en su vida